Que el Antiguo Testamento no es un conjunto de historias desconectadas entre sí, de las cuales nosotros podemos sacar algunas lecciones moralizantes. Es así como normalmente se enseñan las historias del Antiguo Testamento. Tampoco es la versión judeocristiana de la galería de los superhéroes de Marbel. Que están allí para que nosotros los imitemos, Pablo, Abraham, David. Y no, mis hermanos, detrás de todas esas historias que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento hay una gran historia de redención que gira en torno a la persona y a la obra de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Y esa es la clave para interpretar todas las escrituras de acuerdo a lo que el Señor mismo dice a los discípulos que iban camino de Maús. ¿Recuerdan en Lucas capítulo 24? Cómo el Señor se encuentra con dos discípulos que van camino a la aldea de Maús y le dicen al Señor todo apesadumbrado. ¿Eres tú el único forastero que no sabes lo que ha sucedido aquí en Jerusalén? ¿Que ese en el que nosotros confiábamos, en el que nosotros creíamos que iba a redimir a Israel fue muerto en una cruz romana? ¿Y qué les dice el Señor? Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y dice que a partir del, en el versículo 26 de Lucas 24, dice que Cristo comenzó desde Moisés y siguiendo por todos los profetas y les enseñaba en todas las escrituras lo que de él decían. Cristo es el tema de la Biblia. Cristo es el tema del Antiguo Testamento. Mis hermanos, el gran propósito de Dios al darnos su palabra Antiguo y Nuevo Testamento es hacernos lo suficientemente sabios de modo que busquemos la salvación únicamente en Cristo por medio de la fe. Así que predicador, si tú estás predicando las escrituras y no te encuentras por ninguna parte con Cristo en tu predicación, te extraviaste de camino. Te extraviaste de camino. Porque Cristo es el tema de la Biblia. Cristo es el centro de la Biblia. Cristo es la gloria de la Biblia. Cristo es el centro de la Biblia.